Escucha y gana Boletos para el evento local Este 28 de junio llega Lo mejor del merengue al área de la bahía No te pierdas a Marfis en concierto En el Rocapulco Night Club de San Francisco Te invitamos tus amigos de tu ritmo Su música El show más movido a la radio Hola que tal mi gente, a Marfis la banda de ataque Y nos vemos este viernes 28 de junio En la discoteca Rocapulco Allí en San Francisco Allí estaremos tocando todos los éxitos Y los temas nuevos como Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Así que nos vemos Viernes 28 de junio En la discoteca Rocapulco En San Francisco, California Claro, tonto